Me gusta el tema, suena como bachata pop, como bachata pop, una mezcla bien interesante. Y con esta razón vamos a hacer sentir bienvenida. ¿A quién? A Paola Cristal. ¡Bienvenida! ¡Ay, Dios mío! ¡Bienvenida ahí! ¡Ah, no, suena todo, perdón, suena aquí! Muy buenas tardes a todos aquellos que sintonizan en este preciso momento con los dueños del cine. ¡Bella! ¡Muy bella! ¡Bellísima! ¡No me encanta ese color, Mara, porque pareces como una papaya! ¡Ay, iba a decir como un tomateco! ¡Provoca morderte la pepita! ¡Eh, mucho! Bueno, si es una papaya... ¡Ay, no, yo no, yo no todo con tanto! Yo vengo siendo como un granadillo. La cabeza de esa bañita hace mal. Yo vengo siendo como un granadillo. ¿Quiere morderme? ¿Quiere chupar la puntita? ¡Ay, ahora era breve! ¡Y puyúa! ¡No me corten estas pleberías, mi amor! ¡Una cosa! Para que sepan lo que estamos hechos, mi amor. Mi vida, con esta breve y puyúa, mi amiga y hermana, honey, estrella, se desahoga. ¿Es verdad? ¡Porque ella dice que tiene un novio! ¿Un novio qué? Joven. Un novio joven y secreto. Y secreto. ¡Ay, pero dicen que a honey le gustan los colágenos! Sí. ¡Ay, sí! Y ella mantiene y todo. Lindo, bonito y fabuloso. Y ella mantiene. ¿Le gusta pate vaca? Ella en una ocasión dijo que tenía un novio de 20 años menor. Si tiene 38, recién mayor de edad. ¡Eh, igual que era pito! ¡Va a Nueva York y trae una maleta para allá tú sabes quién! ¡En los pobres o menores! ¿Cómo se han dado cuenta? ¿Cómo, mi amor? En el mundo poppy se le dice colágeno, en los barrios se le dice sope pate vaca. ¿Sope pate vaca? Sí, pues la sope pate vaca es colágeno. Revive, revive. La presentadora que maneja borracha en Miami le hizo una entrevista. ¡Luz García! ¡Luz García! Bueno, mi amor, le hizo una entrevista y ella dijo que le gustaba y que tenía un novio secreto. ¡Un hombre secreto, un soplo de luz! Yo pensé que tenía amor con secreto, yo dije... ¡Epa! ¡Ay, no! ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, era un chico normal, común y corriente. De verdad. Lejos de los medios, lejos de todo. ¿Qué raro que no se ha filtrado? Cosas normales. ¿Por qué, Luz? ¿No se ha filtrado? Porque siendo figura tan reconocida, tú sales a la esquina. Ahora me está picando la... Eso que indica de que me está dando mentira. O sea, yo no vi ni qué. Enlite to me. Sí, sí, sí. Supuestamente cuando uno se rasca la nariz, yo me fijo muchísimo en eso. Cuando estoy entrevistando a alguien, te lo juro. ¡Firmure, me pica, de verdad! No, lo que pasa es que yo no me expongo. Para nada. No vivir medio encerrado, tú sabes, Luz. Pero yo creo que es lo mejor. Las cosas que valen mucho para mí, yo no las expongo. ¡Ay, no! ¿En qué lugar? Me encanta el mechón de Johnny así rubio como Marimar. ¡Ah! Tosteñita soy y me gusta, mi vida, que si tú vas a tener una relación, una pareja, un novio, que sea secreto. ¿Toma yo? No, mi vida, tú eres un secreto a voces. Que son secreto. Como Marimar. Porque puede funcionar, mi amor. Cuando tú mantienes esa relación en secreto, funciona. El que come callado come una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Así lo dijo Meli Mel, mi amor. Y cuando no quiere seguir comiendo, mi amor, la zapotea y la va. Sí. Agua que no has de beber. ¡Ensúcle! Pero lo que dijo Marimar es cierto, yo prefiero un hombre secreto. ¿Quién es Marimar? Ah, Johnny, tú no viste el mechón. Ah, pero por la novela. Seguimos con las largas. Y puyúas. La cantante. Se añade, bandido a tu corazón. A Yendy, a Yendy. A Yendy, la canta en bachata. Sánchez, Ana Bárbara. Y no, mi amor. Y te busqué hasta debajo de la cama y te encontré. Y la canción que a mí más me gusta es la que dice, ¿cómo fue la que canta Verónica? ¿Cuál? De Ana Bárbara, la que dice, ¿quién es ese hombre? Pasión de Navidad. Esa, mi amor, no la canta Ana Bárbara. No, yo sé que no, pero siento que la cantaste. Ana Bárbara estuvo aquí en el país, entonces en Tarín me invitó a Chelsea. Vamos a ver si cantó una de esas tres que nosotros tiramos acá. Ok, moria. Si no, no me pongan el video. ¡Tíralo! ¡Tíralo! Me asusta, pero me gusta. Cuando te pones como la venta de ella. Me asusta, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. Muy pegada esa canción. Me aparece la única que ha sonado yo creo de ella. Muy pegada esa canción. Y me gusta la participación de Chelsea. Me gusta el dominio escénico de Chelsea. Claro, mi amor. Y me gusta también que Ana Bárbara se adaptó como el ritmo de Chelsea. Y pusieron la canción más moderna. Sí, me gusta, pero me asusta. Señor, verdaderamente que Chelsea es un talentazo. Sí. Paola, ¿en qué momento tú dices, me asusta, pero me gusta? Bueno, dale. Ahí, dale. Tira, muchachos. Mira, en el caso mío yo digo, me asusta, pero me gusta. Cuando a mí me gusta un tigre que está buenísimo y sé que me va a cobrar un dinero largo. No, a mí me asusta, pero me gusta. A mí me asusta, pero me gusta. Cuando me gusta un tigre y me está dando mucho cuarto, yo digo, me asusta. ¿Y tú? En mi caso, cuando realmente una tipa me dice algo y yo le doy importancia, ahí me asusta. Pero te gusta. Sí, ahí me preocupo. ¿Y a ti, mi amor? Cuando me dan una nalgada demasiado duro, que me duele mucho, digo, me asusta, pero me gusta. Por el biopolímero. El biopolímero del diablo. Seguimos con las largas. Y Puyúa. Te extrañaré, bandido. Esa era mi favorita. Guau, canciones de novela. Me quedé anoche en Pasión de Gavilanes cuando Franco mató a la vieja. Ay, la vieja, esa vieja me encantaba. Ay, pero esa novela ha dado agua, bebé. Hoy se lo entraron a Sandra Berrocal. ¡Oh! Arregla eso. No, mi amor, hoy Sandra Berrocal entró al programa que tanto tiempo tenía ella anunciando que iba a entrar con Jari Ramírez, Alex Macías. No, me diga, el show del mediodía. No, mi amor, viva el espectáculo. Y la vimos bella, muy bella, bellísima. El día de ayer, mi amor, el día de ayer criticamos a Sandra Berrocal porque decíamos que ella, mi amor, andaba de... Se había fugado. Se había fugado de todos los programas, pero miren ahí, señores, llegó el día de hoy, llegó bellísima, llegó espectacular. Los muchachos la recibieron muy bien y se nota que va a ser, mi amor, un gran equipo. Entró, así como entran las muchachas en el show fin de semana, con musiquita y todo. Bailando y todo. Bellísima. Es interesante. Pensé que Sandra, este, iba a estar más gordita, pero la veo flaca. Está muy avanzada con la cuestión de la rebajadera por la bariátrica. Ella lo que está en su mejor momento a nivel estético. Sí. No, y lo que falta, papi, va a rebajar más. A nivel estético y profesional también. Pero se va a poner como yo ni solo. En esta vuelta a Cris y queda loco. A nivel estético y profesional, porque la estamos escuchando hablar y habla muy bien. Sí, sí, sí. Y muy coherente y todo eso. Sí, claro que sí. Yo pienso que Sandra ahora va a demostrar de lo que está hecha. Sí me preocupa un poquito el desgaste físico, porque después de hacer esta cirugía, comen poco. Entonces, bueno, es obvio que la energía corporal va a depender de la ingesta calórica que tú tengas. Claro que sí. Si comen muy poquito por la cirugía bariátrica y tienen 900 programas de televisión donde trabaja, mi amor. Yo estoy seguro que en menos de tres meses ella va a comenzar a dejar un poquito. Dando patas, va a rebajar. Dando patas. Sí, sí, sí. Ella de los cinco programas que tiene va a tener unos dos programas. Pero lo bueno es, mi vida, que el programa tiene ya como una semana. Nadie se ha dado cuenta que el programa existe. Quizá ahora con Sandra Berrocal el programa pueda hacer que arranque, porque lamentablemente como que no ha pasado nada. Tú tipifica el programa como programa de espectáculo, ¿verdad? No farándula. Yo pensé que iba a ser algo más ligero, pero he visto algunos cortes y es lo mismo que hacemos todos. Particularmente me está gustando lo que está haciendo Ale Macías. O sea, lo que era Ale Macías. A mí me encanta el concepto del programa, pero yo considero que para la hora que es, no le van a sacar el provecho necesario. Porque es un programa donde Harry habla muy directo. Alex Macías lo maneja un poquito, pero sería mejor como en la tarde, noche. Y que le bajen un poquito la música de fondo. Con ocasiones no escucho lo que está. Y recordemos que Moisés también está allí, pero no lo hemos visto estos días porque está en Sevilla. En los premios chuchuchuchuchis. ¿De semillas? No, de semillas. A mí no le gusta eso. En los premios. No, mi amor, a mí no le gusta eso. No, no. Ni en el mango, mi amor, me dice. Seguimos con la breve y puñuas. Él le saca la semilla al mango. Chacho. ¿Pero adivinen qué? ¿Qué? Los comunicadores Luis Nicorporán y Santiago Matías Lofoque acaban, humillan, ultrajan, pisotean, le dicen juega a Paledi a peso en banca por el café. A Melia. A Secky Vicini por vestirse de mujer en TikTok. ¡Ay, hombre! Yo he visto eso y es un relajo. Tan creativos los tígres. Señores, recuerden ustedes que en la batalla de TikTok hay retos. Entonces, si yo te pongo un reto y yo te digo, Ali David, si tú pierdes, tienes que comerte un limón o un huevo crudo o vestirte de mujer, tú tienes que hacerlo si pierdes. Si yo te pongo un reto, tienes que meterte un pepino completo en la boca, tú tienes que hacerlo si pierdes. Ah, no, more, yo pensé que era por el c... ¡Ay, Dios mío! ¡En la boca yo lo hago! ¡En la boca yo lo hago! Una vez, Alessandra estaba en una de estas batallas y se tuvo que vestir de moza. Mira, y cantar la canción de moza también. Mira, en esa batalla vemos que está Secky Vicini, vemos que está la Romarí, vemos que está un rapero español llamado El Gincho. Un rastrero español. Muy duro que se llama El Gincho, que estuvo por aquí en Dominicana hace un buen tiempo, la otra joven no la conozco, pero realmente lo que están provocando, esos stickers de 500 dólares, yo mami ahí, mami ahí, mami ahí, mami ahí, ya va. ¡También fue para TikTok! Como Santiago criticó a Secky Vicini... ¿Cómo a ti te pagan en esa empresa si tú pones eso? No, mamá, espérate un momento, ya va. ¿Qué? Yo soy objetivo y veraz. Cuando quieres. Como Secky criticó, perdón, como Santiago criticó a Secky por vestirse de mujer, quítame el banner un instante, al favor. Secky pone, y criticándome a mí, Prince Matías, esto se perdió. Sí, esa es una foto que la toma Secky de una entrevista que le hizo el doctor Nastra a Santiago en un momento que el doctor estaba entrevistando varias figuras y sacándola de su fone de confort. Virtió a la Kitty de hombre, ahí va a vestir a la chacata, ahí fue el lío con Mami Jordan y otro contenido. Pero, mi amor, lo que digo es una cosa, Santiago y Luini no tienen que estar criticando a nadie porque Santiago bastante que se mete, mi amor, en las batallas esas y a él lo ponen a hacer reto y todo eso. Y te chulea a ti. Y, ¿saben qué? ¿Y, saben qué? Entonces. Luini, me parece poco original que después de que Santiago... Ay, Luini te comió y te tragó y te botó. ¿En serio? Claro, amor. Ay, no, Luini. Porque dijo que este está hablando mentira, que él habló de que aquí iban a demandar a Amelia, que se o qué, que usted es un hablador, que usted es un pajarón Sí, verdad, la portada se pasó. Y le dijo hasta Ponchera. ¿Quiere que lo aclare? El hermano negra se está pasando en esa portada. Un momento, por favor. Ponchera, como le dijeron a alguien que... Luini, si tú tienes un contrato con Amelia y Amelia falta al contrato, ¿qué tú vas a hacer entonces? Le vas a enviar flores o chocolate, mi amor. El contrato está precisamente para que si alguien lo rompe, tú lo demandes, mi amor, o que ella no te pague el dinero de la liberación de ese contrato para ver qué tú vas a hacer y que ella se vaya al edificio rojo o deje el foganazo. Mira, en esa parte, Luini expresó en estos días de que independientemente que él tenga un contrato con Amelia y tenga que cumplir cierto acuerdo, él es de la persona que viene de la creencia del boli. Él no amarra talentos que no quieran estar dentro de su plataforma. El día que Amelia decida salir, él explicó en un momento que la dejará salir de la plataforma sin ningún problema, porque no hay nada más difícil en el mundo que tú trabajar con un talento que no quiere estar en esa plataforma. Y Luini, si tú tienes algo que decirme, dímelo a puertas cerradas. Oye, algo. Ya te está ofreciendo, ya te quiere ir para el Luini. Ay, no, no. Ya te está ofreciendo. ¿Tú sabes cuándo voy a dejar a Papi? ¿Cuándo? Vamos a ver a Luini opinando acerca de este aquí vestido de mujer, por favor, y dejar de hablar tantas estupideces. Sí, tíralo. No, pero por eso tú vas a llorar, Luini. Siento que TikTok nos está quitando grandes artistas. Tengo el corazón quebrantado. Coño, gente que tú veías pegando, dico, y trabajando. Metido en un TikTok, ¿tres malditas horas? Bueno. ¿Vitiéndose de mujer? Tú eres artista. Y lo haga Bad Bunny. Si lo veo, le digo, está mal. Coño, ridiculizándote. Yo vi a Sequi, dico, con un vestido de mujer. No, Sequi, tú sabes que es un charlatán. Sequi, un charlatán. ¡El cro! Yo vi al cro con un vestido de mujer y dico, maquillaje. Bueno, eso es lo que le está gustando al público ahora, Luini. Eso a nosotros, déjenle eso a la Piri. La Piri es más figura que tú es su altito ahora mismo. No, 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 no. No, pero por eso tú vas a llorar, Luini. Siento que TikTok nos está quitando. Una pregunta. Ese que está ahí con él no es Richard, ¿verdad? No. ¿Richard Hernández? Ese que está ahí con él no es Matayuvia tampoco. Mi amor, es un hombre macho masculino. Si él en la mañana tiene el show de Luini y en la noche tiene el fogonazo, ¿qué es esto? Ese es el rey de las tardes. El rey de las tardes. Luini, por favor, coge descanso, mi amor. Cásate. Es el permiso, espérate. Busca una vida, por favor. Mejor defendelo, espérate. Mejor defendelo. Pero sin ese programa no existiría fugar a Teniel de la mañana, porque ese es su primer programa. Ese fue el genesis. Ese es su programa premium. No importa, tú estás de las 24 horas del día, tú estás como 21 horas del día. Pero tu jefe está en Alofoque Radio Show, va a Generación Alofoque, se aparecen estos en el radio. Ya salió. En el recetario, él le quita la vaina al Melis cuando todo. Y cuando te mete a TikTok, lo encuentras en TikTok. Él no se lo mete a nadie en TikTok. Niña, yo lo he visto. Claro que sí. Lo he visto. Y cuando se canse, está en su programa. Se va lo de los otros. Se va con las largas. Y puñúas. Me quedo con el fogonazo, tú lo tienes. Ay, mi amor, enfogar a Teniel fueron fabu fabu lauran. Y a Jenny Blanco le mandaron un detalle, miren, espectacular y caro. ¿Quién es ese hombre? Todas quedaron estupefactas, porque como no se sabía quién era. Ella misma, mi vida, recordando yo. ¿Quién se la envió? Ella misma. Recordando yo. La pica lo sabe muy bien, mi amor. Te acuerdas de extremo a extremo. Recordando esa época de extremo a extremo, donde Karolin, Sandra, Juberky se mandaban ellas mismas flores. Se mataban. En esta ocasión, Jenny Blanco, voz esponja, cariñosamente, se mandó su flore. Espérate, la tarjetita decía de la señorita White para Jenny Blanco. No, 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 no. A mí, yo siempre me he preguntado a esas mujeres que le mandan cosas. ¿A igual que tú, amor, cuando te mandaban las flores? No, pero después yo supe quién era. ¡Era usted que se mandaba las flores! Son señores de la Vega. ¡Tú cállate! Tú sabes que llegaban aquí. No, esto parece un cementerio. ¿Pero el señor de la Vega fue el mismo de tu amiga? No, con Paulita. Con Paulita, esto parece un cementerio. Aquí hay unas flores. Yo sigo... Miren, cuando estábamos en el piso 4, y se hacía extremo en el tercer piso, y llegaba a San Valentín, veíamos que las extremas se autorregalaban cosas. Y un día viene Yelida y dice, ah, mi amor, espérate, que venga mi cumpleaños. El cumpleaños de Yelida que llegó, un cofre, mi amor. Diablo, Yelida. Lleno de facturas. Eso es imitando las extremas, mi amor. Después Karen llevó... No, eso no debía haberlo dicho. No, entonces después Sandra Berrocal, Karolin, Yuberki. Todas. Yo quería estar a Johnny también. Todas. No, yo mismo. Pero la que salía más fabo, fabo, era Karolin y Sandra, porque Sandra siempre ha tenido su público. Eso de que hay. Me llegaron unas flores. También no entiendo por qué, si Fogarate es un programa en radio, le van a mandar unas flores a un programa en radio, en vez de mandárselo a de extremo a extremo, que de televisión. No, porque radio y YouTube. Pero no importa, mi amor, pero tú estás de extremo a extremo, en vivo, dos horas. Porque René no se va a prestar para ese relajo. Pero si René se presta para otro disparate, para ese relajo no importa. Claro. Además, y me dejan entrar todo. Ya, quiero cortar el hambre de mis puyos aquí. Quiero hablar del Jailin nuestro. De cada día.